Bienvenidos nuevamente al programa Energía Positiva y Ahora ¿Qué Hago? Es un programa que creamos para llevar ideas positivas a todos los dentistas del mundo para que ayudemos a superar la crisis que vivimos actualmente. Solo hablamos de ideas positivas y para esto traigo siempre eminentes profesores, como es el caso del Dr. Miguel Aguilar Monge, que tiene su licenciatura en Odontología para la Universidad Latina de Costa Rica, su maestría en Administración y Gerencia de Servicios de Salud. Es el director administrativo y ejecutivo del Colegio de Cirujano Dentista de Costa Rica y oficial nacional de enlace de Costa Rica con la Federación Dental Internacional. El tema de hoy que vamos a tratar es resiliencia, oportunidades y cambio. Doctor Miguel, muchísimas gracias, seas bienvenido. Gracias, Macil. Me puedes ver bien. Yo siento que tengo algún problema de este lado, pero sí te veo, pero no me veo a mí. No, yo sí te veo muy bien. Te estoy viendo muy bien. Gracias, adelante. Bueno. Oye, Miguel, en el mundo está cambiado rotundamente. Ya han habido cambios tan graves en el mundo que, y todos sabemos que eso es causado principalmente por el distanciamiento social para que no se propague rápidamente el coronavirus. ¿Cómo este impacto social o qué este impacto social está causando en Costa Rica? Sí, Macil. Bueno, yo creo que a nivel general a todos nos está pasando lo mismo. Sin duda alguna, al principio, demasiada incertidumbre, mucha ansiedad por parte de todos. Posiblemente manejos altos de estrés en las personas ante el aislamiento, ante la situación de... Pasan los días y se va yendo la platita que tenemos, ¿verdad?, para seguir adelante. La incertidumbre tal vez es el primer problema que la gente no ha sabido cómo afrontarla. No sabemos hasta dónde va a llegar esto, no sabemos hasta dónde va a terminar. Hemos tenido que aislarnos. Somos seres demasiado sociales. Nos hemos aislado. Hemos caído muchos en el aburrimiento. Pero yo creo que, por lo menos, aquí en Costa Rica las cosas se han ido solucionando poco a poco y estamos mucho mejor ahorita. Estamos en un proceso de reapertura de las cosas y, por lo menos, en Costa Rica te puedo hablar que poco a poco ya se siente que bajan esos niveles de ansiedad y de estrés de la gente. Esperando que las cosas sigan como van, ¿verdad? Sí. Lo que vemos aquí en Brasil y en otras partes del mundo es que esta crisis, por ejemplo, no tiene tiempo para terminarse. Y esto nos afecta de una manera muy fuerte. Como dijiste, la parte económica es algo muy, muy grave en los dentistas porque normalmente el dentista no tiene el hábito de ahorrar. Es algo que no nos enseñan desde pequeños. Y yo digo hoy, pues, que eso debe estar embutido, incluido en la educación primaria. ¿Cómo llevar y cómo ahorrar para tener una vida más próspera, no? ¿Tú crees que en Costa Rica pasa lo mismo? Pues yo lo veo aquí. Yo diría que el 90% de los dentistas hoy se ven en situaciones más difíciles porque no tienen realmente previsiones porque nadie se esperaba que esta crisis apareciera. No, sin duda alguna, los odontólogos estamos formados para ser odontólogos. Se dejan de lado, como parte de nuestra formación, esas características administrativas y financieras que todos requerimos en todo tipo de negocio. Y sin duda alguna, esta pandemia vino a exponer ese tipo de situaciones en donde muchos de nosotros vivimos el día a día. No prevemos situaciones o creemos que las cosas no van a pasar. Y yo creo que esto nos trae a reflexionar y a cambiar muchas cosas a futuro de las cosas que pueden pasar, porque las cosas pasan. Pasan de verdad, sí. No nos esperábamos que esto pasara. Ya estamos hace casi tres meses recluidos en casa, sin poder trabajar, atendiendo solamente los casos de urgencia y emergencia en la clínica. Inclusive, no soy yo que atiendo. Tengo dos excelentes dentistas en mi clínica que son mucho más jóvenes y fuertes. Pues yo estoy ya en el grupo de riesgo con más de 60 años. No parece, ¿verdad? Estoy ahí con más de 60. Bueno, y eso sí nos lleva, sí, pues, realmente a tener esta baja de entradas en la clínica. Yo me pregunto siempre que converso con mis amigos, ¿qué podemos hacer, qué estrategia podemos inventar o qué podemos planear para poder superar esta crisis que nos está afectando? Y muchas ideas surgen de estos conversatorios que tenemos entre los amigos. ¿Tú tienes alguna idea, tienes alguna sugerencia para los dentistas, así, en términos de poder superar esta crisis? Bueno, en términos generales, yo creo que sin duda alguna hay que evolucionar, cambiar el chip totalmente, cambiar el chip, ver más allá de lo que normalmente vemos enfrente de nuestras narices. Hay que, en estos momentos, hay que saber negociar. En estos momentos hay que entender que todo es negociable, hay que saber ceder, hay que saber hasta dónde llegar, hay que ponerse en los zapatos de nuestros colaboradores, de nuestros proveedores también, para entender ciertas situaciones. Aunque suene feo, tal vez, pero en temas como en este momento administrativos, flujo de caja, etc., tal vez la esperanza no es una estrategia a tener a la vista. Hay que actuar, ¿entiendes? Hay que actuar. En toda crisis siempre hay oportunidades. Lo he visto aquí en Costa Rica, donde muchos colegas, ante la incertidumbre, el aislamiento, ante la baja de pacientes, ante muchas situaciones adversas en las que se han encontrado, pues se han fajado, se han puesto los pantalones, por decirlo de alguna manera, se han reinventado, han surgido nuevas oportunidades, han elaborado cosas nuevas, han ayudado a ciertos sectores. Siempre van a haber oportunidades nuevas ante crisis. Las mejores cosas vienen después de una crisis, realmente. Yo creo que es importante trabajar, también en entender, en trabajar todo por el bien de la mayoría, del bien común. En cuanto a nuestros empleadores, nuestro equipo de trabajo, yo creo que cada quien tiene que ser muy responsable en analizar y tomarse el tiempo de tomar decisiones. No irse a la ligera con las cosas, analice el panorama, es algo muy propio de cada uno, ir tomando las decisiones poco a poco, para que el personal de trabajo despedirlos, de un solo, tampoco le solución para nada de eso, ¿verdad? Hay que enfocarse en lo que es temas de fluidez, en la empresita de cada uno, hay que enfocarse en ser más eficientes, más proactivos, mejores administradores, capacitarnos en ser mejores administradores. Como te dije ahora, nosotros nos forman como autólogos, pero se nos olvida todo el tema financiero administrativo. Hay muchas falencias por ahí. Es un momento oportuno aprovechar para capacitarnos, para escuchar, para ver posibilidades y ser mejores administradores de nuestro negocio todos los días. Y tú tienes una experiencia muy grande como administrador, porque yo sé que tú eres el director administrativo del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica. Y tu país participa y promueve actualmente actividades muy importantes y tú me parece que eres el que has coordenado siempre la parte ejecutiva de tu asociación ahí del colegio durante muchísimos años. Mirime, algunas acciones están siendo tomadas por el colegio. Por ejemplo, sería la educación continuada o qué otras cosas se está planeando el colegio en relación a los odontólogos ahí en Costa Rica. Bueno, sí, cierto, me toca todo lo que es la parte ejecutiva de las cosas en el colegio, siempre con con la mano derecha de uno que son los diferentes departamentos y las diferentes cabezas de la institución. En temas de educación continua tenemos nuestro programa de educación continua que es un programa muy profesional y robusto de muchos años donde generamos 10 congresos anuales encuentros académicos, transmisiones en vivo, traemos profesionales de todas las ramas para capacitar a nuestros agremiados pero ante esta situación pues todo este marco cambió, ¿verdad? Fue un asunto abrupto de golpe donde tuvimos que reinventarnos o paralizar muchas cosas que veníamos trabajando y replantearnos las cosas bajo un nuevo enfoque totalmente. Seguimos en ese proceso y sin duda alguna la educación virtual, la digitalización digitalización de los procesos, las transmisiones en vivo, todo lo que podamos hacer en ese sentido es lo importante en ese momento y hacia eso vamos todos ahorita. Nosotros por dicha ya teníamos una base, una base sólida en ese sentido, contamos con una plataforma virtual educativa importante que nos ha permitido montarnos sobre ella y más bien impulsar todo esto que tal vez hemos relegado en el tiempo ante la misma resistencia del cambio de las cosas pero esto más bien es una oportunidad para reinventarnos e impulsar este tipo de cosas virtuales que por sí hacia eso íbamos pero ahora ante la situación y la celeridad de las cosas tenemos que apresurarnos a irnos por esas tendencias y están siendo bien aceptadas por la gente. Simplemente hay un cambio cultural que se va a dar necesariamente se va a dar donde la parte social se va a ver muy afectada que para mí es componente social en las actividades presenciales congresos es de las partes más bonitas y que lastimosamente en este momento no vamos a poder retomar de la manera en que actualmente lo hacemos pero que hay que adaptarnos cambiar el paradigma de las cosas la visión de las cosas es un cambio cultural y las cosas por lo menos aquí en nuestro lado van bastante bien en ese sentido. Qué bien qué bien entonces yo veo que la educación a distancia ahí en Costa Rica estaba muy adelantada lo que quiero decir ahora que tocaste sobre los congresos presenciales pues recordarnos que el congreso de Nueva York el Great New York Dental Meeting mantiene su fecha del 27 de noviembre a 2 de diciembre y ahí sí será una oportunidad grande que podemos tener de reencontrarnos todos y podemos vamos a conversar y reírnos un poco sobre esta crisis que hemos pasado si Dios quiere nos veremos todos en el Great New York Dental Meeting así es saludos a Lauro Medrano que nos está viendo por aquí así es el congreso del Great New York Dental Meeting y sin duda alguna como decís vos la educación continua por lo menos en Costa Rica venía desde hace muchos años inclusive tenemos una universidad estatal dedicada exclusivamente a la educación continua excelente universidad yo creo en la educación a distancia yo estudié en parte de la administrativa en un sistema de educación a distancia y fue excelente realmente excelente lo que pasó es que como esto se vino de golpe las otras universidades que por ahí se estaban encaminando a las cosas virtuales les llegó esto de golpe y creo que a pesar de que se les vino de golpe estaban bastante preparados para atender la situación y te puedo decir que las universidades están están trabajando bien no como se desearía en este momento pero van bien caminadas a seguir con la educación continua y con la educación normal de todos los estudiantes bajo plataformas virtuales y muchos otros formatos que ya existen pero la única parte que a mí sí me me llama la atención y no hay respuestas todavía pero todavía lo conversamos es la atención clínica en estas universidades vamos a discutirlo de aquí a poco eso sí bueno pues lo que yo veo con la educación a distancia es que es algo que ya venía caminando hace mucho tiempo y que realmente no tiene vuelta pues porque con todo eso que estamos sufriendo ahora o ella permanece se actualiza o disminuye no sé vamos a esperar todavía porque yo creo en eso más se está usando mucho más no hay nada que sustituya la presencia del profesor o la presencia de tener tu maestro junto contigo tú has visto en tus universidades y has conversado con algunos profesores aquí en Brasil nosotros notamos mucho resistencia de los profesores más antiguos a adaptarse a esta nueva sistemática de enseñanza o sea preparar sus clases virtuales y había una cierta resistencia y también quiero saber de ti si has escuchado a los odontólogos o a los a los alumnos de las universidades qué piensan ellos sobre esta modalidad de enseño que ya se les ha venido por encima así tan rápidamente porque hay que saber qué piensan ellos porque nosotros estamos felices de transmitirlo yo siempre pienso que hay que saber el otro lado qué piensan los odontólogos y los alumnos bueno sí claro que he conversado con muchos colegas docentes de universidades de diferentes universidades ellos todos coinciden en que las universidades pues están preparadas para esto que se vino sin embargo son cosas que no sean de la noche para la mañana todo es un proceso ¿verdad? de ajuste de adaptación de de aceptación eso es muy difícil sin duda alguna la resistencia puede ser un tema de edad de las personas obviamente hay muchas personas de cierta edad que están muy bien adaptadas a estas a estas cosas pero sin duda ¿cómo de los mismos estudiantes? me han comentado que han encontrado situaciones en las que es muy difícil estar en cierta cantidad de horas sentados en un monitor donde no hay un control de que los estudiantes estén ahí se cansan se aburren son más dispersos ese asunto para mí es un asunto más metodológico que poco a poco va a tener que ir cambiando y adaptándose a la realidad de las personas como van recibiendo estas cosas me cuentan que se cansan es más cansado es más cansado ahorita estar dando clases virtuales que presenciales los cansa mucho y sin duda alguna la otra parte de que hablábamos era cuando venga la parte de la reapertura de la parte clínica de los estudiantes es todo un tema a discutir y este es un tema que he tratado aquí en varias entrevistas cómo las universidades van a controlar o qué están pensando hoy en cuanto al retorno de los estudiantes a las universidades porque sabemos que las universidades son pequeños cubículos de 3 por 3 metros uno al lado del otro sin separación total o sea hay una proximidad muy grande ya tienes alguna noción o alguien te ha comentado algo de cómo será esta nueva reentrada de las universidades a la vida académica con la parte clínica porque la parte de materias teóricas está perfecto se va a la distancia no más la parte presencial creo que todavía hay muchas muchas dudas de cómo se va a conseguir realizar alguna luz ha aparecido ahí en tu país si es un tema que hemos conversado entre colegas docentes y me cuentan que realmente ellos están esperando están adaptando ciertos protocolos internos pero esperando algún tipo de alineamiento a nivel gubernamental que les dé una guía una luz de hacia dónde o cómo tienen que trabajar esto eso lamentablemente aún no se ha dado muy difícil al calor de tantas cosas que se vienen dando tampoco el gobierno puede actuar tan rápido con tantas cosas pero ellos están esperando una luz una guía gubernamental para ellos iniciar ciertos procesos de análisis y protocolos de ver cómo van a manejar ciertas situaciones sin duda alguna también me hablan mucho de van a tener que cambiar las clínicas dentales la recepción de pacientes el distanciamiento de los pacientes la cantidad de pacientes que pueden recibir en esas clínicas dentales de las universidades todo va a cambiar todo va a cambiar inclusive la parte de la bioseguridad los protocolos no sólo de atención sino de estabilización de cuánta gente pueden recibir todo es una gran incógnita y una duda que poquito a poco ante la evidencia científica emergencia que va a ir llegando poquito a poco se van a ir ajustando las cosas es un proceso todos saben que es un proceso y muchos visualizan que esa parte clínica podría irse retomando tal vez hasta el próximo año sí pues tenemos la misma idea es una área muy difícil pues poner tantos pacientes en una sala de espera en una sala de espera de una universidad hay días que llegan a estar 100 pacientes esperando ser atendidos entonces es imposible hoy reunir en un espacio cerrado más de 50 personas 100 personas imagínate y los alumnos también pues con esa proximidad que tenemos en los cubículos se dice aquí los cubículos de atendimiento en las universidades es un paradigma es algo que con el tiempo aparecerán las soluciones o tal vez una vacuna quien sabe rápidamente ahí aparece más si no eso oye si no está muy difícil yo lo veo muy difícil pues tal vez para el año que viene eso ya va a tener su consecuencia en la en la parte de educación ¿no? y con todo eso que tenemos mira cómo es difícil hoy ser dentista ¿no es verdad? ¿no te parece que hoy ser dentista estamos en en topo somos los segundos ¿no? los primeros son los médicos que están atendiendo a los pacientes en el frente ¿no? cuidando a los pacientes en las clínicas de urgencia y eso después los dentistas ¿será que esta nueva visión del odontólogo como una como un trabajador que tiene un grande riesgo de contaminación con estas enfermedades virales no disminuirá el interés de los nuevos para que nuevos dentistas se gradúen en el futuro ¿qué tú piensas? bueno yo creo que nosotros como odontólogos en todo momento fuimos formados como profesionales en la salud y nos enseñaron siempre a trabajar bajo estándares y protocolos de bioseguridad entonces por ese lado si somos responsables y aplicamos nuestros conocimientos yo estaría tranquilo en ese sentido y le transmitiría a los pacientes eso exactamente estamos acostumbrados a eso siempre hemos trabajado bajo esto ahora es un momento de reajustarnos de acatar nuevos protocolos pero muchas cosas seguirían igual pueden estar tranquilos y seguros que los odontólogos sabemos de bioseguridad siempre hemos manejado a capacitar en saber llevar las cosas como deben ser entonces creo que más que transmitirle miedo temor a los pacientes o los mismos colegas es aplicar lo que nosotros ya sabemos y conocemos y aprender ante la evidencia científica emergente de las cosas para aplicarlas no perfecto en ese punto estamos totalmente de acuerdo yo digo así yo tengo un hijo que tiene hoy 18 años y va a entrar a la universidad y yo veo así una preocupación yo tendría una preocupación mi hijo dice oye papa quiero estudiar odontología yo le decía no, no, no espérate un poco mira como los odontistas y los médicos vamos a estudiar ingeniería vamos a hacer una profesión que tenga menos riesgos en ese sentido filosófico es que yo me preocupo hoy si no haberá una disminución del interés por la profesión porque tú no vas a decirle a tu hijo oye sí yo creo que tienes que hacer odontología que sea realmente una vocación es una persona que realmente quiere ser dentista porque muchos estudiaron odontología porque sabían que es una profesión que pueden ganar un dinero lamentablemente es así yo pienso entonces una filosóficamente así que tal vez haya una disminución del interés por la odontología totalmente entonces estamos de acuerdo los tanto los futuros estudiantes como los mismos padres de familia van a pensarlo dos veces pero me parece que es algo de momento momentáneo mientras esto se acomoda y la evidencia científica de las cosas nos dicen cómo actuar y trabajar poco a poco todo se va a ir nivelando nuevamente y es entendible el miedo o incertidumbre de las personas o futuros estudiantes de odontología y es válido totalmente válido que tengan esos pensamientos pero yo sé que el tiempo pronto nos dirá por dónde seguir y así va a ser claro claro estoy totalmente de acuerdo contigo va a ser un pensamiento filosófico para que yo realmente pienso en eso y no oye tú estás en el colegio como ya habíamos comentado el colegio de odontólogos ¿qué está planeando tu colegio para ayudar a los dentistas y con qué qué limitaciones se han encontrado en el camino para poder ayudar? yo sé que tú has estado muy actuante en esta área pues me interesaría conocer esta parte más bien ante la pandemia hemos tenido mucho trabajo mucha presión ¿verdad? queremos buscar soluciones soluciones que la gente quiere ya y rápido lo cual no va a pasar estamos igual que los demás entendiendo y aprendiendo de lo que está pasando para ir tomando decisiones poco a poco que sean decisiones respaldadas con evidencia con bases sólidas para tomar decisiones hasta el momento del colegio de los dentistas hasta hoy primero que nada estamos conscientes de que esto es algo que puede estar empezando el impacto económico realmente puede estar apenas empezando el verdadero impacto puede verse en meses más adelante ¿verdad? depende del avance de la situación de la pandemia también las cosas podrán cambiar un poco el panorama entonces hemos sido muy prudentes creo que hay que ser muy prudentes a la hora de tomar decisiones y no por decirlo de alguna manera quemar los cartuches de un solo tiro ¿verdad? hay que ir paso a paso analizando viendo el avance de las cosas y hasta el momento el colegio de cirujanos dentistas de Costa Rica ha tomado medidas por ejemplo hemos dado subsidio de varios meses a los colegas a todos los colegas hasta tres meses de colegituras hemos adelantado fondos de retiro para todas esas personas que están cerca de retirarse para que de una vez adelantarles esa platita para que puedan apoyar a ellos y a sus familiares con esa platita que es tan importante en este momento hemos trabajado mucho en lo que es los temas de capacitación en temas del COVID-19 hemos llevado mucha capacitación con expertos en el tema con virólogos epidemiólogos se conformó una comisión de trabajo científica del colegio para reunir evidencia científica analizarla y levantar ciertos documentos para darle una guía y recomendaciones a los odontólogos esta comisión no se queda aquí va a ir paso a paso ante la evidencia científica que va surgiendo tiene que sentarse a elaborar nuevos protocolos e ir ajustando y reajustando las cosas limitaciones me dijiste ¿verdad? Sí porque tú estás tan activo en esta área que es muy difícil conseguir un dentista que esté activo al frente tomando decisiones para beneficiar a todos los dentistas sí las limitaciones a veces son grandes muchos no lo visualizan por ejemplo un colegio profesional trabaja bajo un marco legal establecido y muchas veces uno quiere hacer cosas o las juntas directivas quieren hacer cosas que simplemente el marco legal no lo permiten o no lo permiten como uno quisiera o con la rapidez y celeridad que la gente quisiera ese asunto del marco legal siempre nos atrasa mucho pero las cosas se van dando poco a poco nos desgastan mucho pero estamos comprometidos totalmente en seguir adelante y apoyar a los colegados con todo lo que podamos y de forma responsable no aventurarnos rápidamente a tomar decisiones que después pueden ser contraproducentes ¿será que no está en la época de cambiar estos marcos legales que nos limitan? totalmente sí porque oye el mundo está cambiando todo está cambiando ¿por qué estamos bajo el yugo de estas normas de estas normativas tan antiguas que nos restringen y no nos dejan trabajar de una manera eficiente? algo para pensar ¿verdad? algo para pensar oye te invito a que cuando tengas ese guía o esos protocolos de estudio ahí que está haciendo tu grupo pues que los publiques nos los envíes porque es algo pues trabajado ya con tanto afinco y con tanta seriedad que me parece que sería algo fabuloso pues poder contar con este con esos protocolos sí te cuento un poco de eso el colegio en Costa Rica hubo una un llamado presidencial o del gobierno para que cada sector se levantara hiciera sus propios protocolos y posteriormente los avalaran en los centros gubernamentales respectivos en el sentido de que ante tanta cosa no van a tener la capacidad de elaborar tantos protocolos para tantos sectores diferentes y tantos detalles ¿quién mejor que el mismo sector sabe los detalles de cada uno para levantar sus protocolos y lineamientos pero todos estos tienen que ser avalados totalmente por el por el gobierno de la república por el ministerio de salud y en eso estamos trabajando en este momento ya tenemos ciertas recomendaciones que hemos que hemos girado y ante la nueva evidencia científica vamos a reajustarlos y ser enviados al ministerio de salud y posteriormente podemos compartir a todos pues sí pues exactamente de eso te digo pues porque oye las informaciones son tantas todos los días sale información nueva todos los días aparecen nuevas evidencias entonces es muy difícil que acompañemos todas estas estos cambios que pasan todos los días por eso digo cuando estén peligroso ¿no así? sí sí muy peligroso y te digo que sólo vamos a poder conseguir comenzar a trabajar cuando saliamos siguiendo un protocolo probado y comprobado en evidencia científica eso es inevitable y voy a cambiar un poco en el tema más algo que me preocupa mucho también es que tú lo dijiste ya es nuestro equipo de trabajo oye mantener el equipo de trabajo para mí es fundamental es muy difícil crear un equipo de trabajo eficiente como el que tenemos hoy actualmente y con esta pandemia pues con esa falta de entrar de recursos muchos han tenido que despedir sus empleados cosa que para mí es contraproducente o sea es mejor hacer un mal acuerdo de que perder tu equipo de trabajo ¿tú piensas lo mismo? ¿tú crees que hay alguna forma de mantener ese equipo de trabajo junto para no perderlo? pues es una decisión muy personal de cada empleador lo que sí creo que es importante es que sean decisiones bien analizadas bien tomadas no al calor de las cosas porque estamos en una situación muy incierta que nadie sabe hacia dónde vamos a ir mes a mes semana a semana viendo cómo se mueven las cosas creo que ante todo tiene que prevalecer la prudencia de los empleadores tomar decisiones con bases sólidas muy analizadas para mí mantener un equipo de trabajo es vital pero obviamente hasta donde se pueda ¿verdad? también eso es entendible hay que estar muy cerca del equipo de ellos hay que estar detrás de ellos que ellos sientan que uno está con ellos ser muy coherentes y tener mucha empatía y ser muy asertivos en transmitirles las cosas como deben ser va a llegar el momento que algunos tomarán decisiones más abruptas pero depende mucho de la comunicación y el día a día que usted tenga con sus trabajadores cómo se van dando las cosas sin duda alguna hay que ser yo creo que a los trabajadores hay que decir las cosas como son hay que decir las cosas como están y tomar decisiones en el camino asertivas y sumamente analizadas dejar ir el equipo de trabajo de un solo golpe no es ninguna solución es lo peor para mí es lo peor ¿no? entonces yo siempre considero que hoy debemos considerar mucho cómo mantener nuestro equipo de trabajo tranquilo confiante y lo que es más importante motivado en esta época de crisis y para eso yo digo que una de las cosas más importantes es reunirlos conversar mostrarles los protocolos de atendimiento y los protocolos de protección que ellos van a recibir porque muchos inclusive han pedido para ser despedidos porque están con miedo de contaminarse entonces tenemos los dos puntos yo creo que es la época de conversar de entrenarlos y explicarles pausadamente y detenidamente cómo va a ser su nueva forma de trabajo que todo va a cambiar entonces hay que entrenarlos para mantenerlos yo estoy en eso produciendo videos y enseñándolos a cómo mantenerse saludables en la clínica yo creo que hay que como líderes de las instituciones tenemos que ser los primeros en dar el paso en analizar el entorno entender el entorno ponerse en los zapatos de las personas también ser muy asertivos y empáticos a la hora de hablar con los colaboradores ser parte de los procesos de estar con ellos de lado a lado para para que ellos sientan un verdadero respaldo de sus patronos en este momento y que cuando se tomen decisiones que se tengan que tomar pues se tomarán pero hay que ser parte totalmente de esto que ellos se sientan que uno está ahí con ellos totalmente comprometidos es todo un reto para los líderes en este momento tan difícil donde hay que ir uno o dos pasos adelante de todo lo que está pasando exacto y como tú dices la función de un líder es compartir es entrenar es educar es mostrar el camino y no y no simplemente decir haga tal cosa entonces siempre tenemos tenemos que tener ese punto fundamental que es entrenar el equipo de trabajo yo creo que todo viene en eso y la renegociación y conversar y hacerles que se sientan importantes dentro de nuestra de nuestra clínica me parece que es lo más importante totalmente mira yo quiero conversar un tema que para mí es muy muy importante sabes que junto con algunos amigos en América promovemos acciones de bien social en mi familia tengo mi hija que tiene un grupo muy bonito que se llama Ángeles en la calle que le lleva alimentos a los a los menos favorecidos que viven en el abandono y yo creo que sí siempre hay que ayudar y hacer el bien a la sociedad menos favorecida el colegio de odontólogos realiza algunas acciones o proyectos de bien social principalmente en esta época que tanto se necesita bueno nosotros tenemos todo un programa de responsabilidad social pero va enfocado y dirigido sobre todo a lo que es atención y promoción de la salud buco dental de las poblaciones con nichos más vulnerables del país tenemos ese proyecto Regalando Sonrisas desde hace varios años el cual se enfoca en el bien social y las comunidades de nichos más vulnerables como te comenté también es un programa que promueve el préstamo de equipos y el préstamo instrumental odontológico para otros proyectos terceros de bien social que de donde vienen nos lo justifican nos lo presentan y califican les prestamos nuestros insumos para que desarrollen sus proyectos por otro lado el colegio de odontólogos dentistas ha trabajado mucho en la parte de buscar el financiamiento de entes internacionales te puedo dar el ejemplo de lo que hemos trabajado en los últimos tal vez cinco años tal vez con la Federación Dental Internacional en donde hemos recibido apoyo económico de la Federación ante la presentación de un proyecto bien presentado bien bonito que causa un verdadero impacto nos han dado dinero durante los últimos años para poder llevar a cabo proyectos de bien social y estos han sido dirigidos en los últimos años a poblaciones de riesgo como lo son los adultos mayores de todo el país porque son proyectos que van a todo el país y sobre todo en los últimos dos años se han ido dirigidos y enfocados totalmente a lo que es un sector muy olvidado tal vez como son las poblaciones indígenas de los países tenemos un proyecto que todavía no ha terminado está concluyendo que es donde hemos ido a atender a las montañas a todas las poblaciones de indígenas en cierto sector del país que ha tenido un impacto enorme y a la Federación Dental Internacional le ha gustado muchísimo donde se han involucrado otros sectores otras instituciones y mediante el apoyo del colegio la administración del colegio y sobre todo gracias al voluntariado de las personas todo esto ha sido posible oye te los felicito a todos porque esas acciones del bien social para mí son importantísimas pues darle un poco de lo que tenemos a los menos favorecidos los felicito Miguel tú eres el director administrativo y ejecutivo del colegio hace muchos años con toda esa experiencia que has adquirido en esta todos estos años administrando y ejecutando las metas del colegio yo te pregunto cuáles o cuáles son tus planes para el futuro bueno a nivel actualmente en este momento yo estoy me siento bien donde estoy llevo 6 años más o menos en este rol me siento contento donde estoy ¿por qué? porque me siento útil siento que donde estoy me siento una persona más útil que si estuviera en otro lado o en otro puesto tal vez trabajar en equipo y ver que las metas y los objetivos se logran lo llena uno mucho de satisfacción y ese asunto de sentirme útil todos los días es lo que me reconforta por eso creo que estoy donde tengo que estar en este momento por lo menos tú me hablaste del presente yo te pregunté del futuro ¿al futuro? bueno ah eso es más difícil no bueno no sé yo soy mucho de dejar que las cosas se ven que se van presentando solas obviamente tengo cosas en mi cabeza y hacia y hacia hacia ahí voy tengo proyectos a nivel profesional tengo una una iniciativa de una maestría en proyectos que siempre siempre he querido hacerlo y no me importa la edad si cuando se tenga ese que hacer se hará en la parte clínica mía personal si ha quedado un poco relegada de lado al estar tan metido en estos asuntos gremiales es muy desgastante muy cansado pero muy bonito entonces no me arrepiento tampoco cuando llegue el momento de retomarlo un poquito más pues se hará por ahí me ando por ahí me visualizo por ahí claro claro consejos para que vayas a administrar en tu vida yo te veo a ti como un futuro líder de latinoamérica te he conocido y sé de tu trabajo pues y tu abnegación en tratar de la parte no solo académica como la parte gremial y es así que se diferencian los líderes entonces yo te veo a ti como un futuro líder y te doy las felicitaciones por esas actitudes que tienes en relación al grupo todo de colegas odontólogos en tu país y yo creo que eso de aquí a unos años tendremos realmente que ver que tú vas a ser una persona que va a tener un puesto destacado en tu país o en otras instituciones porque tienes todo para crecer te felicito sí por todas estas acciones que has tenido pero eso no es nada eso no es nada porque hablamos solo de tu de tu vida profesional ahora yo te pregunto algo más personal ¿no? ¿qué te inspira o qué te impulsa a vivir para ser una persona mejor? para mí es algo muy importante ¿qué nos inspira? yo tengo muchas cosas que me inspiran y no las puedo decir aquí porque si no te vas a copiar lo que yo digo ¿no? más quiero saber ¿qué te inspira a ser esa persona excelente que eres hoy? bueno yo creo que me ha tocado mucho a veces vivir vivir inclusive fuera del país conocer gente conocer nuevas experiencias diferentes realidades y ese tipo de cosas a uno le expanden la mente totalmente yo de verdad en el fondo de mi corazón he sentido que esas experiencias me han permitido llegar a donde estoy con una visualización de las cosas un poquito diferente me motiva eso y me motiva mucho el hecho de trabajar con personas y equipos de trabajo comprometidos donde si uno los escucha está al lado de ellos como decimos aquí se jode con ellos uno se le amplía el panorama y las perspectivas de las cosas y eso me satisface y me llena mucho para seguir adelante eso es lo que me impulsa a mí me hace sentir bien lo que hago te equivocaste lo que más te impulsa a ti es tu familia lo que más quieres también claro claro no te escuché bien a nivel profesional eso es lo que me impulsa las vivencias que he tenido me han ayudado a ser mejor mejor persona mejor líder acompañar a los así es así es tú sabes que todas esas experiencias que tenemos administrando o trabajando en las agremiaciones nos hacen crecer mucho y nos dan una experiencia que pocos tienen ¿no? saber saber liderar es una de las artes más difíciles que tenemos en el mundo y nosotros tenemos un ejemplo muy práctico aquí y muy eficiente en América que es el doctor Lauro Medrano él ejerce un liderazgo pasivo un liderazgo que no te convence tú lo sigues porque es un líder ¿entiendes? entonces ese es el tipo de liderazgo que nosotros gustamos y que promovemos y yo así te veo a ti en el futuro como nuevo líder vivir fuera del país vivir fuera del país claro fantástico tú sabes que tengo una hija que hace dos no a ver ya casi tres años decidió abandonar todo lo que se hacía era muy muy feliz trabajando y decidió viajar por el mundo entonces hace tres años que ella está viajando por todos los países los continentes ya fui a India China Japón Rusia todos los países inclusive el coronavirus la interceptó a ella en Vietnam y pasó una época muy difícil en Vietnam tuvo que huir del país porque Vietnam es una vida militar y estaban persiguiendo a los turistas y ahora mismo está en Tailandia esperando pues que pase el coronavirus la epidemia a pesar de que ya no hay casos en la ciudad que ya está no hay un caso ni un caso positivo más mismo así están con contención de salidas y eso entonces esa experiencia de vivir fuera del país o de tener amigos fuera del país conversar con gente de otras nacionalidades es muy positivo tener un equipo comprometido un equipo que trabaje contigo que sude contigo que se joda contigo que responda a tus anseos eso es positivísimo pues para mantener una vida saludable me parece sí que es una de las cosas que más se nos impulsiona y yo te digo una cosa de las que más me fascina a mí o que más me impulsiona a mí hoy porque yo viví demasiado tiempo en las universidades y dedicamos a instituciones por fuera del Brasil y todo el mundo es mi familia yo tengo una gran suerte de tener una esposa que es Sandra que me ayuda en todo ella está inclusive ahora en su teléfono y su computadora respondiendo y haciendo mensajes a las personas cuando estamos conversando aquí y sin eso yo no tenía capacidad hoy inclusive de hacer estas live ¿no? tengo ahora mi hija que acabo de entrar aquí Natasha que también nos ayuda inclusive publiqué un vídeo con ella haciendo pan ¿no? que es algo que me fascina la cocina ¿no? entonces una de las cosas más importantes para mí hoy es la familia sin duda alguna y tú sabes que yo soy una persona muy emotiva ¿no? y en este momento de reflexión que estamos viviendo todos ¿cómo tú haces para gestionar tus emociones para mantener tu paz interior en esta época de distanciamiento social? mantener positivo hoy y transmitir esa energía positiva como estamos hablando hoy a las personas que te acercan si es todo un tema para muchos yo creo que ante la emergencia nacional y mundial del COVID-19 para algunas personas el aislarse el dejar de trabajar ha sido muy difícil en este momento para mí el mantenerme tranquilo y concentrado en ciertas cosas es que más bien tengo más trabajo y hemos estado más unidos en familia esas dos cosas me han mantenido ocupado tranquilo he trabajado mucho en relajarme en convivir más con los más cercanos en ocuparme cuando estoy en momentos de ocio de la casa y pero realmente a mí en mi caso especial más bien estas circunstancias que he estado más ocupado de la cuenta me han ayudado ah claro estamos más ocupados todo el mundo dice oye en estos en estos tiempos no estás haciendo nada oye te voy a decir que estoy trabajando bastante me dedico un poco al consultorio mi esposa se dedica mucho más que yo más estamos trabajando para mantener el consultorio y que se reactive pues de una manera que va a ser gradual más que se reactive como de una manera eficiente y sin la familia no podría conseguir eso hablar hoy en esta época con las personas de edad que son nuestros nuestros seres queridos con coger el teléfono y llamar a amigos que hace muchos años mucho tiempo no podemos conversar con ellos porque esa vida agitada que tenemos no nos lo permite oye es fantástico yo he hablado con tanta gente en tantos países yo he dicho mas si te acordaste de mi claro si no tengo nada que hacer pues no seas pendejo me dicen no mas es fantástico reactivar estas amistades de hace tantos años que tenemos y por la vida cotidiana que tenemos no nos podemos hablar con ellos creo que es la hora de que pensemos en eso llamar a los amigos que tenemos en varios países y decirle oye como estas dale un abrazo virtual no que sería el del aislamiento sin estas herramientas hoy en día exacto exacto en tu vida entonces tú tienes una vida comprometida una vida de mucho trabajo yo te preguntaría tú eres reactivo o proactivo tú enfrentas los desafíos de la vida de una manera proactiva o las personas te ven mucho reclamando o no y también varias preguntas ya erraste alguna vez te fracasaste te arrepientes de tus errores o aprendiste con ellos bastantes bueno yo creo que yo soy más proactivo que reactivo mi trabajo me lleva a ser proactivo pero hay circunstancias en la vida personal y en el trabajo donde tienes que ser reactivo ante las circunstancias que se ven pero hasta donde se pueda hay que ser una persona proactiva estimular eso en en el entorno laboral y familiar también esa es esa es mi mi tendencia ¿cuál era la otra pregunta que me decías? todos somos emprendedores ¿no? nos gusta trabajar nos gusta emprender y muchas de las personas que yo converso me dicen oye soy una persona totalmente exitosa y yo me quedo siempre mirando así no es posible yo he errado tanto en mi vida he perdido tantas veces ¿será que esta persona ¿qué hace ella que la hace tan fantástica que nunca ha fracasado? ¿tú también ya tuviste esa oportunidad de fracasar y aprendiste con tus errores? el fracasar es la herramienta más importante para seguir adelante y los aprendizajes de los fracasos es lo que le llevan a uno a donde a estar mejor posicionado en la vida por supuesto que los fracasos han sido constantes en muchas cosas y vendrán más fracasos y sinceramente las personas los seres humanos si no fracasan no serían las mejores personas en ninguna circunstancia así es pues por eso te digo yo que las personas que me dicen que son 100% exitosas yo siempre me quedo pensando así como es posible ¿no? hay que aprender con nuestros errores totalmente totalmente y saber perder si y hay que saber perder y hay que saber por eso son los emprendedores quien no emprende no fracasa quien no fracasa no crece siempre hay que tirar hay que ver la belleza oculta en todos nuestros fracasos siempre habrá algo positivo yo siempre le digo a las personas oye toda situación tiene un aspecto positivo solo hay que buscarlo no hay que lamentarse todo tiene una acción positiva tú ves en esta época de pandemia nos acercamos más conversamos más hacemos más cosas o sea todo tiene una parte positiva todo llega en su momento también sí ¿qué está haciendo el gobierno de Costa Rica oye para ayudar a las pequeñas y medianas empresas en esta crisis las pymes? bueno yo personalmente creo que a nivel general el trabajo del gobierno ante la crisis de la pandemia ha sido bastante bueno en Costa Rica ha sido muy bastante contenido el asunto de la pandemia hasta el momento obviamente hay una línea muy desgada que hay que cuidar mucho han surgido decretos del gobierno la asamblea legislativa está trabajando constantemente en cosas nuevas todos los días para poder enfrentar la crisis actual y venidera porque esto va a seguir un tiempo se han realizado decretos de todo tipo en pro de mejorar ayudar o estimular a que no hayan despidos masivos a situaciones con bancarias que son muy delicadas con prórrogas con ese tipo de cosas pero yo creo que más bien las soluciones verdaderas irán llegando en el camino llevamos dos meses más o menos de crisis dos meses un poco más de momento lo que se dio fue la contención de las cosas ahora ya viene el trabajo y se empieza a ver el trabajo del gobierno de impositas que van a ir recomendando y ayudando a todas estas pymes y estos sectores para que poco a poco se puedan reactivar se está estimulando mucho la participación de los diferentes sectores la conversación en socializar en escucharnos unos a otros recientemente estuve en una reunión con todos los sectores de los colegios profesionales del país en donde acordamos trabajar todos en conjunto que necesitamos unos a otros para reactivarnos una de las cosas que hablamos es que no podemos estar ahí sentados dependiendo esperando que el gobierno haga todo por nosotros tenemos que movernos y eso es un mensaje no solo para los sectores es individualmente para cada persona es hora de que cada quien tome la batuta no estar sentado esperando que nos arruinen las cosas hay que moverse para que las cosas se den ese pensamiento ya lo habíamos conversado aquí en una entrevista anterior que esa situación que muchos acomodados piensan bueno pues voy a sentarme aquí y esperar que el gobierno me dé todo creo que no hay que hacer hay que hacer su parte tenemos que ver cómo podemos ayudar y qué podemos hacer en conjunto para salir adelante y no simplemente sentarnos y esperar que el gobierno nos dé todo el gobierno no es el papá hay que hacer acciones positivas para conseguir superar la crisis totalmente ya estamos casi llegando al término de nuestra entrevista Miguel pues me gustaría que aprovecharas estos dos minutos para hacer tus consideraciones finales ok pues yo ante la situación actual yo he notado que ha salido del verdadero yo de muchas personas ¿verdad? te has dado cuenta de quién es quién el actuar de personas ante una crisis te lleva a conocer las personas como verdaderamente son es un momento para identificar a esas personas buenas que valen la pena y conocer verdaderamente a otros yo creo que salen muchas ante la presión y la ansiedad y la incertidumbre salen muchas cosas negativas muchísimas cosas negativas en redes sociales es un arma de doble filo extremo yo insto a la gente a dejar de lado tanto pensamiento negativo y tanta crítica y como te dije ahorita que la gente deje de estar ahí sentada esperando que llegue alguien a solucionarle las cosas yo insto a todos a tener sentimientos positivos a preocuparse cada quien por lo suyo levantarse emprender moverse sobre buscar soluciones acompañarse hacer ante el aislamiento hacer actividades en familia ocuparse hacer cosas que siempre has dejado de lado relegado para otro momento ahí en tu casa todos tenemos muchas cosas que hacer en la casa aprovechar el momento para este tipo de cosas hacer ejercicio comer bien que me ha costado mucho como mucho relajarse y compartir mucho con los seres queridos fantástico la normalidad va a volver pero hay que entender que es un proceso y hay que entender que las soluciones como todos quieren no van a llegar al ritmo que todos quisiéramos pero van a llegar si concuerdo plenamente con lo que has dicho muchas gracias oye yo creo que en esta época la verdad así como lo dijiste ahorita hay que librarse un poco de toda esa chatarra mental que somos sometidos diariamente o sea todos los días recibimos tantas informaciones que siempre son verdaderas entonces debemos librarnos de esa chatarra mental que nos somos sometidos y yo siempre recomiendo que cuando te levantes no prendas la televisión luego que te levantes porque vas a comenzar a escuchar noticias negativas deja que tu mente comience el día positivamente te están llamando segundo oye algo muy positivo ríete de mañana cuando te levantas ríete sonríe las risas reveles dos finas hace tu cerebro ser más feliz duerme bien come bien sé saludable hace ejercicio todas estas son medidas que podemos hacer para mantenernos saludables así es bueno quiero invitarlos la semana que viene a dos entrevistas muy muy poderosas con el doctor Jorge Triana y y el profesor también Manuel Cordero que van a hablar en dos temas muy interesantes los esperamos entonces semana que viene muchísimas gracias a ti Miguel por esta conferencia esta entrevista ya tenemos ahora solo un minuto para terminar quiero agradecer entonces a todos los que nos están asistiendo y invitarlos a la semana que viene muchísimas gracias saludos a todos gracias Masif gracias a todos bueno vamos cerrando y nos vemos la semana que viene muchísimas gracias chao chao chao